¡Hola amigos los canarios! ¡Uh! ¿Cómo estoy? ¡Madre mía! ¡Con la alergia! ¡Hola amigos del YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, rejillas de separación, todo, un vídeo corto, no veas... Primero siempre me gusta enseñar cómo me va, mirad, rejillas de separación, ¿eh? Lo lleváis, mirad. ¿Lo ves? Los padres están andando de comer, ¿lo veis? ¿Cómo se pone? ¿Por qué se pone? ¿Cómo se pone? ¿Cuándo se pone? ¿Todo, vale? No es más, mirad, lo ves, aquí están los pajarillos ya en el suelo. Mirad que amarillo a la blanca. Mirad los hermanitos que están por ahí. Está en el suelo. Mirad, aquí tiene cuatro. Cuatro, pero mirad, ahí va. Aquí tenemos los robo a la blanca. Aquí tenemos los robo a la blanca, ahí. Lo da, no. Rejillas de separación. Aquí hay más que están naciendo, están incubando. Esto está todo lleno. Y más, mirad, esas son las pardas enteras. ¿Lo veis? Y está en perfectas condiciones. Primero no os asustéis, que no pasa nada. Tendréis que ir decididos, y no con miedo, no le da de comer. ¿Cuándo pongo las rejillas de separación? Mirad, señores. Le pongo las rejillas de separación. Mirad. No, bueno, mirad. Por las rejillas de la de comer, ahí está. Mirad, mirad, otro por ahí. Por ahí, mirad, mirad. Mirad, más rejillas de separación, más rejillas de separación, más rejillas de separación. Ahora lo voy a mostrar, ¿vale? Mirad, esto no hay más o menos. Para coger una referencia, unos 25 días, 25 días no tiene esta gente. Que no tienen 25 días, que no tienen, que no, ¿vale? Vamos a empezar por ahí. Y... Mirad. Aquí debajo lo que nos muestra, ¿vale? Mirad. Están haciendo más. Venga, que me va muy mal, me va muy mal, me va muy mal. Ahí lo lleváis. En fin. Pues mirad. ¿Por qué se pone rejillas de separación? Vamos a empezar por el principio. Mirad. La espalda por ahí. ¿Qué es lo que está pasando? Que la para, al hacerse un nido, se coge. Esta lleva ya dos, dos, tres huevos. No sé. Esto ya mismo está para charla. Ve el plumín por ahí. Lo veis ahí dentro del nido. Pues coge el plumín. De los pichones y lo mete dentro del nido. ¿Qué hacemos? Que coge, se cargan los padres. Os voy a enseñar uno que se lo han comido. Por... Normalmente no me pasa eso. Ya veréis ahora que vamos a poner una rejilla de separación. Mirad. Esta de aquí. Mirad. Aquí. Hermano. Amarillo a la blanca. Y ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues la ha mutilado. La ha mutilado. Para meterlo en el nido. Mirad. Los plumones. ¿Qué pasa? Que alguna. ¿Por qué de esto? Por dos cosas. Porque tiene sales minerales. Yo tenemos que poner su gris. Que aquí tiene. Aunque esté en el fondo. Pero lo tiene. Y materia para hacer nido. Aun así. Alguna le arranca la pluma. Ya está. Es que... Todo perfecto no puede tener. Mirad, mirad, mirad. ¿Ven como que vende bien? Yo es que así disfruto. Mirad, mirad, mirad. Vamos a ver a los quietos. Quietos, quietos. Me enfocando. Me enfocan a mas. Con tu comerero. Mira cómo tiene el buche lleno. Neces. No se hace nada. Dul täworkim. Enredad, vemos. Si queda ganado. Si es que este es todo Si es que os puedo enseñar Venga, a ver ya ha nacido tú Venga, para afuera Mira esto de aquí Esto de aquí Son mosaicos Venga para allá Mosaicos Amarillo Madre mía, mira Qué collarita Pues fíjense Es que os enseño esto Os tengo que enseñar el sistema de cría de los arbinos ¿Vale? En el mismo vídeo Recordármelo en los comentarios Pues vamos a seguir, señores ¿Cuándo le pongo la reilla? Mirad Cuando el pichón Este normalmente con el plumón completo ¿Lo veis o no? Que tiene ya el plumón completo No cuando salga ni nada Cuando tenga el plumón completo Mirad, ese de ahí Os voy a poner la diferencia ¿Veis ese de ahí que le falta pluma en la cabeza? Pues cuando tenga esas plumas Este de aquí Le pongo la reilla de separación Y le pongo el sistema Como lo veréis Veréis cómo lo hago Que lo voy a ver ahora Cómo lo hago yo Ahí da igual la fecha que tengáis Mirad Mirad que pepino de pájaro De amarillo a la blanca Madre mía Es que debe naranja Pero son amarillos Esto te ha tocado Esto lo tengo que tocar A ver que te están haciendo Mirad, mirad Lo veis cuando tenga el plumón Entonces tiene el plumón En la cabera Pues le ponemos la reilla de separación Y hacemos lo siguiente Vamos a empezar Mirad, aquí hay más Ahí hay más Mirad Mirad, mirad aquí Este tiene cría Este está poniendo Reilla de separación Está poniendo Cría, cría 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 reilla de separación Cría, cría Poniendo Cría Esta está con cría Reilla de separación Incubando Poniendo Cría Cría Mirad 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 que cosa más bonita Cría Poniendo Incubando Incubando Cría Es que madre mía Incubando Cría y poniendo Poniendo Cría Cría Y cría Mirad cuánto Madre Es que Este año es Este año es Madre mía El año que viene El que quiera Yo le llevo la viaria Yo no tengo problema Me he enseñado la viaria Ahí hay más Que han nacido ahí debajo Vámonos Aquí hay seis Cuatro Y abajo Y otros dos metidos Que están comiendo Que han cometido En el buche lleno Mirad o no En fin A mí me gusta Que la gente Me dé lecciones Pero enseñándolo Enseñando Ahí como vamos No Mira tengo este No Mirad Os voy a enseñar este también Bueno no Vamos que no quiero Hacer vídeos muy largos ¿Cómo pongo Las reillas de separación Mi forma Mi forma de ponerla Pues mirad Y es muy fácil Primero Lo ves Mira Esta tiene Sus pichones Ahí Esta es una de las mejores Para Mirad Esta tiene Mira que cosa más bonita Señores Es que esto es precioso Es que esto es precioso Pichones ahí Más pichones ahí Es que esto es descomunal Más pichones Eso tiene pichones Es que esto es todo En fin Vamos allá Que yo lo he puesto Para hacerlo rápido Mirad ¿Qué hago? ¿Lo veis que están Los dos comedores En el centro? Pues se lo he hecho A un lado ¿Lo ven? Siempre lo he puesto Acordáis Anillamos Y ponemos segundo nido Mirad Lo veis Está ya con su segundo nido Ponemos la reilla De separación Vamos a ponerlo ya Primero Obviamente Observamos los paros Que estén La cabeza en pluma Yo cuando tenga La cabeza en pluma Para mí Ya es válido ¿Eh? Vale Ponemos La reilla de separación Que todos tenemos que tener Para que no se come La cola Que no la quede poner Hace lo que queráis Yo siempre pongo lo que hago Segundo ¿Qué es lo que hago? Le pongo el nido Al lado de la bizcochera ¿Para qué? Pues cuando el paro coma Los paros le piden comida Y tal como va comiendo Le va dando de comer Son pequeños trucos Pequeños trucos Que nos ayudan Es decir Cambio el nido De ahí A esta posición ¿Vale? Ahí Lo que están aquí Los paritos Para que nos pueda ayudar Y están ahí ¿Vale? Cuando les de comer Veréis Y ahora ¿Qué es lo que hago? Le pongo Por si sartan Que ahora no comerán Pero ya algunos Están picoteando Todavía un poquito De comida De la que está aquí Ya pienso Lo que hizo fuera Porque ya Y directamente Lo que hago ya Es Le pongo la nueva comida Para la muda ¿Vale? ¿Qué es lo que hago? Pues tenemos aquí El artista Manitoba Obviamente El meón del planeta La del indio Que gasto yo Los más grandes del mundo Vamos a hacerla aquí Pongo aquí Los comederos Que lo veréis Que están por todos lados ¿Eh? ¿Lo veo? No, mirad Los comederos Lo veis por aquí Los comederos Los comederos Con sus dedos Y están ahí picoteando Y están en el suelo Y están picoteando Mirad Aquí ha salido La amarilla Y la blanca ¿Eh? Mirad Mirad Qué pisón ¿Eh? Ese de ahí Ese de ahí Que está ahí A la derecha Acordaros, ¿eh? ¡Oh, mire! Tienen una mota en el ojo ¡Guau! No voy a ir para la brota Pero bueno Un pedazo de pisón Bueno, no pasa nada Está aquí Y se lo ponemos Y así como tengo yo Las rellas de paración ¿Qué pasa? Está nuestra para Poniendo Suspienso De esto El agua Obviamente está allí agua Si no tenéis bebedero Ponerle a sus bebederos O tomar Sus bebederos Lo más bajo posible Y que vayan Picando Picateando del agua ¿No? Que vayan sabiendo De dónde está el agua ¿Eh? Y ahí el padre Se encarga Y así Como le pongo yo Las rellas de paración Y todo ¿Cómo me va? Es súper A mí me va Bien Yo no me puedo quejar Mira Ahora tenía Bueno, voy a decir Yo para sacar más robo a la blanca Que lo que hago Le he metido dos pichones Le he metido los robo a la blanca Se la he metido A esa de ahí Lo veo robo O no A la 107 Se ha metido los robo a la blanca Está bueno Que están ahí Que lo tengo que vigilar Que esta es de la pareja 19 ¿Lo veis? Y ya para terminar Volveré a mostrar El próximo día El sistema de criación De los arbinos ¿Cómo lo estoy criando? ¿Os va a gustar? Tendré crítica Pero me da exactamente igual Lo que me digáis ¿Vale? Y este de aquí ¿Lo veis por ahí? Esto de aquí No querían hacer Estaban con los robo a la blanca Y le he metido Los robo a la blanca aquí ¿Cuál es de los arbinos? 2,4 arbinos Pues no tengo ni idea Mira, se me va a caer el papel Ahora no sé de cuál es Creo que es Bueno, no lo sé ¿Qué tardará? Pues en fin, señores Ya sabéis Ah, no La verdad es lo que me pasa Ahora tengo que mirar el papel Algo a hacer la caída Estos dos arbinos Dos del cuatro arbinos Por fin, señores Me están llamando De la tienda elcanario.com Tu web de confianza Menos mal que he visto esto Y aquí seguimos A Tutiplenis En plena cría Mil millones de gracias Gracias por estar ahí Y hasta otro amigo canario Hasta otro en YouTube Un saludo Hasta el próximo vídeo Hasta luego